Un enfrentamiento armado entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa dejó un saldo de seis hombres fallecidos en el municipio de Villanueva en el estado de Zacatecas. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz informó que los hechos se registraron la tarde de este martes en la comunidad Boquilla del Carmen. Personal adscrito a la Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas arribaron al lugar de los hechos, los uniformados confirmaron que se trató de un enfrentamiento armado entre los dos grupos del crimen organizado antagónicos. En el lugar fueron ubicados los cuerpos de seis masculinos, asimismo se ubicaron a dos personas lesionadas que fueron trasladadas para recibir atención médica, y se logró la detención de un civil armado. Además en el lugar fueron aseguradas al menos cinco armas de grueso calibre, una granada, equipo táctico y otros indicios. Personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas montaron un operativo en la zona para ubicar a los participantes en la balacera. Durante el operativo implementado por las fuerzas de seguridad se localizó un campamento utilizado por un grupo delincuencial, el cual fue destruido para evitar su reutilización. Respecto al enfrentamiento suscitado el día de hoy, no se trata de un evento aislado pues la confrontación entre ambos carteles del narcotráfico que comenzó en 2020, cuando el cártel liderado por el Mencho le declaró la guerra públicamente al Mayo Zambada, continúa en la actualidad. La operativa MZ del cártel de Sinaloa de la facción del Mayo Zambada, y el cártel Jalisco Nueva Generación liderado por el Jardinero, mantienen constantes enfrentamientos en esa entidad, tal y como se constata en los videos que difunden en las redes sociales. Armados hasta los dientes.